Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno y misericordioso, te quiero dar gracias en este día. Gracias por la vida que me has dado, por el alimento que me has dado y has puesto en mi mesa, por esta vestidura que traigo, Señor. Gracias por ser un Padre tan bueno y amoroso conmigo. Señor, quiero poner en tus benditas manos, Señor, a mi familia y a mis seres queridos, y a todas las personas que en estos momentos necesiten de ti. Danos tu bendición en esta noche, Señor, y nunca nos desampares. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Padre eterno, te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las heridas de nuestras almas. Jesús mío, perdone misericordia por los méritos de tus santas llagas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Jesús.